Esperanza Esperanza Vengo como muchos otros más yo vengo Desde un rinconcito de la tierra y más allá Traigo la esperanza de un camino Que me lleve al fin a mi destino y más allá Con mis manos y mi herencia ya sin más Con el hijo acuestas de un amor fugaz A empezar todo de nuevo y a lavar la herida De la cruel sentencia de mi vida Esperanza, cántale a la esperanza Que tu canto por la vida no descansa Esperanza, cántale a la esperanza Por los sueños y el amor que pronto llegará Sueño con ponerle fin a mi castigo Voy tras un amor, amor, amor prohibido y mucho más Con mis manos y mi herencia ya sin más Con el hijo acuestas de un amor fugaz A empezar todo de nuevo y a lavar la herida Esperanza, cántale a la esperanza Esperanza, cántale a la esperanza Esperanza, cántale a la esperanza Que tu canto por la vida no descansa Esperanza, cántale a la esperanza Por los sueños y el amor que pronto llegará Tengo, traigo todo lo que tengo Vengo al fin a vivir pa' morir en paz Vengo al fin a vivir pa' morir en paz